Lorenzo Méndez está muy arrepentido y nos acaba de confesar si le fue o no le fue infiel a la chiqui ribera si tú quieres enterarte de toda esta información quédate en famous close up hasta el final híjole amigos esta información está más picante que nunca la relación entre la chiqui ribera y lorenzo méndez esconden más secretos que la caja de pandora y nos está sorprendiendo más que el 2020 la semana pasada la chiqui ribera compartió a través de su cuenta de instagram pues que esta mujer se estaba separando le estaba explicando a todos sus fanáticos que la relación entre lorenzo y ella no daba para más sin embargo a la chiqui ribera se le escapó un detallito bastante importante nada más y nada menos decirle a lorenzo méndez que lo estaba dejando de patitas en la calle así como tú lo estás escuchando lorenzo méndez se enteró tal cual como tú y yo lo hicimos a través del post que puso pues la chiqui ribera en su instagram más adelante pues la chiqui ribera bloqueó cualquier tipo de comentarios que le pudiesen hacer a través de esta publicación sin embargo a través de su insta story comenzó a publicar pues vídeos muy conmocionada muy triste muy dolorosa diciendo que ya estaba viajando sola prácticamente que estaba totalmente sola en la vida esta mujer estaba yendo en aquel momento al concierto que se estaba dando a favor de los campesinos el cual era patrocinado directamente por su familia lupillo ribera y también su abuelo aquí tratarán de entrevistar a la chiqui ribera pero ya se rehusó a dar cualquier información acerca de esta situación que ya estaba atravesando por la cual pues asegura que fue muy doloroso sin embargo analizando toda esta situación la separación entre lorenzo y la chiqui ribera en primos close up hemos llegado a un detallazo lorenzo méndez pues últimamente ha estado muy activo en las redes sociales y ha dicho una serie de comentarios como bastante controversiales acerca de que el diablo lo quiere puesto en el bar pero que está luchando en contra de esto también hizo ciertas publicaciones en su cuenta de instagram donde decía que está luchando con una serie de demonios que tiene esto entonces aquí nos está dejando entre líneas que ésta pudo ser la causa principal de la separación ya que a través de suelta la sopa él estaría confirmando pues que la separación no se debió a una infidelidad ni por parte de él ni mucho menos por parte de la chiqui ribera de hecho chequen este audio para que vean que no les estoy mintiendo esto de estos comentarios que pues están volviendo más fuerte para nada man este nuevo fidelidad no no las peleas son más este internas mentalmente es mías que que tengo que sanar unas cosas carnal la neta de personales yo creo que en el futuro voy a hablar de eso y pero siempre ha estado a mi lado siempre me apoyan todo tiene que sanar algunas cosas personales que tiene que sanar él que no puede hacerlo al lado de la chiqui ribera y qué tan importante o qué tan negativa tiene que ser esta situación por para que la chiqui ribera haya tomado esta decisión de dejarlo por completo porque la chiqui ribera en el momento que publicó estos insta stories que publicó pues que se estaba divorciando ella borró absolutamente todo en su cuenta de instagram no quería que la relacionaran con lorenzo ni mucho menos tampoco que recordaran pues algunos momentos que ella vivió al lado de su pareja esto fue a tal punto que hasta eliminó su foto de perfil que estaba pasando por la cabecita de la chiqui ribera por otro lado aquí a través de suelta la sopa nos contaron pues que nada más y nada menos la chiqui ribera ya puso una demanda de divorcio por la cual el mismísimo lorenzo méndez no estaba para nada enterado y de hecho cheque en la reacción de lorenzo mente es al momento que le preguntan pues si él estaba al tanto de esto es espacio de separación se le respeta este lo que sí te puedo decir hermano es que es una hermosa persona este excelente mujer y fue excelente esposa esa es una excelente esposa y este pues nada está en las manos de dios lo que pasa existen rumores ya lorenzo de que ella inclusive ya levantó la demanda de divorcio a ti se te hayan notificado respecto a esto no 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 a mí no no se me notificaron esto definitivamente está bastante fuerte y por supuesto se está extendiendo cada vez más una de las últimas cosas que le quería compartir a través de este programa el día de hoy pues es básicamente este comentario que hizo lorenzo acerca de su matrimonio en instagram deseo esto a nadie somos dos adultos que nos amamos y somos conscientes de lo que los problemas de cada cual son justificados nos comprendemos y no nos juzgamos ajá pero más adelante él colocó algo en inglés que dice así te amo jenny y te agradezco por tu amor y paciencia así como el milagro de jesús caminando sobre el agua aquí en el mar rezo y espero un milagro en nuestra vida con él o sin él que opinan ustedes acerca de todo esto será que estos dos vuelven o qué pasará en esta relación los leo aquí abajo y nos vemos en en la próxima de famous close up